Dios anda buscando vasijas, Dios anda buscando corazones dispuestos, Dios anda buscando hombres y mujeres que quieran prestarle su cuerpo al Señor para hacer la obra aquí en la tierra, Dios anda buscando un corazón limpio para derramar de su santo espíritu. Yo no sé, la Biblia dice que en nosotros habita el poder de lo alto, dice, teniendo este tesoro en vaso de barro para que el poder y la excelencia sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuántos tienen ese poder? ¿Cuántos tienen el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos alegan en esta mañana ser llenos del poder del Espíritu Santo? Por eso te digo a mujeres y hombres que estás en este lugar, al venir a este lugar tú no vienes a perder el tiempo, quiero decirte que tú vienes a ser lleno del poder del Espíritu Santo y después de esto, dice, después de esto derramaré mi espíritu. Es una promesa muy poderosa que declaró el profeta Joel, el Joel profetizaba que después de esto derramaré mi espíritu y Isaías dijo, hasta que de lo alto sea derramado el Espíritu Santo. Son unas profecías muy poderosas que se iban a cumplir en Cristo Jesús. La Biblia le dijo, dice que la Biblia que le dijo Dios a Juan, a donde mira que reposa el Espíritu Santo, ese es él, el que va a batizar con Espíritu Santo y juego. Y te quiero decir que el Señor de los cielos vino aquí, nadie, hermano, el Espíritu Santo no reposaba en las personas, el Espíritu Santo solo venía, hermano, sobre los profetas, sobre los sacerdotes, sobre los reyes. Y venía a hacer que estos hombres tenían una tarea específica aquí en la tierra, pero no venía a reposar. Y Dios le dijo a Juan el Baptista, Juan el Baptista, tú cuando tú mires, cuando tú mires que de lo alto descienda el Espíritu Santo y no solo que venga a descender el Espíritu Santo sobre este hombre, sino que tiene que reposar. Este es el que va a batizar con Espíritu Santo y juego. Y quiero decirte que el que batiza con Espíritu Santo y juego está en este lugar, está en este lugar. Se llama Jesús de Nazaret, se llama Rey de Reyes y Señor de Señores, se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores, que murió en una cruz y resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso el apóstol Pablo dijo, allá fue en vosotros el sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa y es que eferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Se humilló hasta los sumos, haciendo su obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios está buscando hombres que sean obedientes igual a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, allá fue en vosotros el sentir que hubo en Cristo. Cristo siendo Dios, se despojó de ser Dios y se vino a ser hombre aquí en la tierra. Se vino a ser hombre, un hombre humilde, un hombre que vino a obedecer las leyes terrenales, un hombre que vino a obedecer los mandatos de Dios, un hombre que se vino a poder en sujeción aquí en la tierra. Pero dice, allá fue en vosotros el sentir que hubo en Cristo. Yo no sé si hay hombres aquí, humildes hombres, que se humillan delante de la presencia de Dios, hombres que tengan ese mismo sentir que hubo en Cristo, que no le importó ser igual a Dios como cosa y es que eferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Se humilló hasta los humos, haciendo su obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Por eso en esta mañana a Él exaltamos, a Él glorificamos, a Él le damos la gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a la Rosa de Salón, al Irio de los Valles, al Señalado, el de Diezmil, al Rubio de Galilea, al Perfume del Perfumista, al Alfio y a Lomea, al Principio y al Fin, a Él se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quiero decirte que reina sobre el cielo, reina sobre la tierra, reina sobre los demonios, reina sobre todo el universo, por Él fue hecho el universo, lo que está en el cielo y la tierra fue hecho por Él y para Él. ¡A Él sea la gloria en esta mañana! ¡A Él sea el imperio en esta mañana! ¡20 Reyes y Señor de Señores! ¡Ay, cuántos alejan a ese príncipe de paz! ¡Cuántos alejan a Dios! ¡Cuántos exaltan! ¡Cuántos dicen gloria a Dios! ¡Cuántos dicen aleluya en esta mañana!